Los niños malvados de Liverpool, una cruel travesura de un par de niños dejó impactado a todo un país. Un 12 de febrero de 1993, un niño de tan solo dos años desapareció en un centro comercial. Este centro se encontraba a unos 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña. Pero ahora, lo difícil de creer de este caso es que los culpables de la desaparición de este niño fueron otros niños de tan solo 10 años, quienes no solo se lo llevaron, sino cometieron la peor atrocidad que se le puede hacer a otro ser humano, y lo enviaron al otro mundo. Te cuento el triste caso que horrorizó al mundo entero. Mi nombre es Daniel Novello. Era un día frío cuando Denise decidió ir al centro comercial New Estran, junto a su hijo James de 2 años. Ya estando en el centro comercial, se detuvo a comprar en una carnicería. La madre soltó por un momento a James, mientras elegía el corte de carne y le pagaba al vendedor que la atendía. Solo pasaron 3 minutos cuando bajó la mirada para buscar la mano de James, y el pequeño ya no estaba. Denise miró alrededor y tampoco lo vio. En ese instante entró en pánico. Comenzó a preguntarle a todas las personas, pero nadie había visto al niño. Se acercó a las personas de seguridad y les comentó lo sucedido. Ellos vocearon el nombre del niño por los altavoces de la plaza, pero tampoco hubo respuesta. 20 minutos después, la policía ya estaba en el lugar, e inició la búsqueda de James Burger. Revisaron las cámaras de seguridad y en ellas se podía ver como dos niños se acercaban a él. Lo tomaban de la mano y se iban caminando. Al ver eso, los padres de James se tranquilizaron. Pensaron que solo se trataba de una travesura de niños, y que en poco tiempo encontrarían a su hijo. Nunca se imaginaron la pesadilla que iban a vivir. Pasaron dos días de la desaparición, cuando encontraron al pequeño James sobre las vías de una estación de tren abandonada. El detective que encontró al niño comentó que fue lo más horrible que había visto en su vida. Lo que le hicieron a James fue aterrador, pero lo más difícil fue comunicárselo a su madre. La mujer al enterarse gritó de una forma desgarradora. ¿Cómo era posible que dos niños le hicieran eso a un pequeño de dos años? ¿Quiénes eran esos chicos? ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos de ese acto? Se averiguó que los chicos eran John Benables y Robert Thompson, los cuales el día de la desaparición de James no habían ido al colegio y fueron identificados por su maestra. Como los dos niños que se llevaron a James, la maestra también comentó que eran dos chicos muy problemáticos. La policía fue a buscarlos a sus casas, donde descubrieron líquido rojo y pintura en sus ropas y zapatos. Los dos niños confesaron que se llevaron a James de la plaza. Caminaron cuatro kilómetros y en el camino estuvieron molestando a James, dándole patadas y golpes. El pequeño lloraba y pedía por su mamá. Se encontraba muy agotado y ellos lo obligaban a seguir caminando. Cuando pasaron por el canal Let's and Liverpool, lo empujaron con fuerza y se golpeó la cabeza con el pavimento. James se lastimó la cara. John y Robert le pusieron la capucha de su chamarra para que nadie viera su carita lastimada. Mientras los malvados niños se reían de él, la gente que pasaba a su lado. Los veían pero pensaban que eran hermanos peleando. En total se cruzaron con 38 personas ese día, los cuales fueron testigos y nadie hizo nada. Uno de esos testigos contó que vio a uno de los niños darle una patada en las costillas a James. El hombre le preguntó qué pasaba, pero los niños le dijeron que eran hermanos y se fueron. Tal vez si esa persona hubiera insistido, James no hubiera tenido un final tan triste. Los niños siguieron su camino e ingresaron a un par de negocios donde robaron pintura azul, un muñeco troll y unas baterías. Luego llegaron a una estación de tren abandonada. Y fue ahí donde pasó lo peor. Le hicieron tantas cosas horribles al pequeño James que no hay forma de describirlas. Utilizaron todas las cosas que robaron para lastimarlo. Y al terminar taparon su cara con escombros. Y colocaron su cuerpo sobre las vías del tren. El tren pasó y lo partió a la mitad. James Burger sufrió lo que ningún ser humano debería sufrir. Lo que no tiene explicación es por qué lo hicieron. Cuando detuvieron a los niños, el primero en confesar fue John Benables. Y dijo, yo fui. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? El niño se veía inquieto y gritaba histéricamente. Se quería quitar la ropa porque según olía a James. En cambio Robert Thompson se veía frío. Negó todo pero se delató dando detalles de cómo estaba vestido James. Thompson llegó a preguntar si habían llevado al bebé al hospital para revivirlo. Por su forma tan fría de comportarse, la prensa lo nombró el chico que no llora. Ya que en el juicio los dos niños confesaron que intentaron llevarse a otro niño antes que a James. Pero su madre apareció rápido y les arruinó el plan. Fue que luego vieron a James y decidieron llevárselo. Haciéndole todas esas cosas horribles hasta mandarlo al otro mundo. El primero de noviembre de 1993 comenzó el juicio que duró tres semanas. La policía durante el juicio reprodujo 20 horas de entrevistas con los acusados. Y quedó claro que el líder era Thompson. El abogado de Benables dijo que Thompson era el chico más temible que había visto en su vida. El 24 de noviembre de 1993 los niños fueron declarados culpables. El juez pidió un mínimo de ocho años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. En julio de 1994 se anunció que pasarían al menos 15 años en prisión. Pero las apelaciones y diferentes opiniones de expertos en justicia. Fue moviendo los años y en 1999 la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio había sido injusto. ¿Qué? Esto hizo enojar mucho a los familiares de James. Luego de la sentencia Robert Thompson fue recluido en Barton Moss. Mientras que John Benables en Berdy House. Los niños tuvieron educación y rehabilitación. En el 2001, un poco antes de cumplir 19 años, fueron liberados y se les dio nuevas identidades. Y como ningún país quiso recibirlos, se les inventó una nueva vida. Pero también les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia Bulger, ni a la zona donde vivían. Y debían reportarse a los oficiales. Las personas no estuvieron de acuerdo en la liberación. Y en la gran cantidad de dinero que se gastaba en ellos para protegerlos. Aunque las autoridades decían que los dos jóvenes ya estaban listos para reintegrarse a la sociedad. Pero en el 2001, John Benables fue detenido por poseer material indebido infantil. Pasó un poco tiempo encerrado. Y en 2008 fue arrestado nuevamente por estar alcoholizado. Posesión de sustancias nocivas para la salud y causar disturbios. En el 2010, encontraron en su computadora 1,170 fotos de niños. Y volvió a la cárcel. Pero salió en el 2011. En el 2017 volvió a ser arrestado nuevamente por posesión de fotos infantiles. Benables aceptó los cargos y fue condenado a 40 meses de prisión. Hoy en día no se sabe qué es de él. Se le volvió a cambiar la identidad porque fue descubierta. Por su parte, Robert Thompson no ha vuelto a cometer ninguna cosa así. O al menos que se sepa. Se mantiene muy bien oculta su verdadera identidad. Pero lo poco que se sabe de él es que en el año 2006 conformó una pareja gay estable. Y se encuentra viviendo en el noroeste de Inglaterra. Mientras tanto, los padres de James opinan que a su hijo no se le hizo justicia. Que fue muy poco el castigo para los culpables. Y uno de ellos es un depredador de niños. Y en cualquier momento puede hacerle daño a otros pequeños. Denise, la madre de James, dice que nunca los perdonará. Porque perdonarlos sería como traicionar al pequeño James. Es un caso realmente triste, realmente espeluznante, realmente difícil de creer. Como sacado de un guión de una película. Sé que siempre digo lo mismo, pero es dificilísimo de creer. Esto lo único que nos lleva a pensar es si realmente un psicópata se nace o se hace. Es increíble lo que dos personas de tan corta edad llegaron a hacer. Lamentablemente la maldad existe. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pero! 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 Gracias.